Fusilón y con ragut de ternasco al vermú rojo. Empezamos con el cuello de ternasco. Lo salpimentamos y cortamos cada cuello en tiras y luego en tacos. Lo doramos en una olla express con un pelín de aceite de oliva virgen extra hasta que quede bien churruscadito. Y mientras, pelamos y picamos las zanahorias, la cebolla, el apio, el puerro y los ajos. Añadimos a la olla y removemos para que se sofrían junto a la carne. También la hoja de laurel, el romero, sal y pimienta como si no hubiese un mañana y vuelta a remover. Añadimos tres rodajas de jengibre y la cayena que le va a dar un toque de alegría. Para soltar los jugos que se han ido agarrando al fondo de la cazuela y que son puro oro, ponemos el vermú y la mandarina cortada por la mitad rascando bien con una espátula. Ahora esos jugos se irán soltando por la magia del alcohol. Después ponemos el caldo de ave, tapamos la olla y cocinamos a fuego medio durante 25 minutos. Y mientras, vamos con la pasta. La cocemos en abundante agua hirviendo con un buen pellizco de sal, procurando dejarlo al dente, un pelín dura. Tranquilo todo el mundo porque vamos a terminar de cocer la pasta en el caldo de la olla express, es decir, en el caldo del ternasco. Removemos bien el guiso para integrar los sabores, unos golpes abundantes de pimienta y a terminar de cocinar durante un par de minutos. Para emplatar, servimos una ración generosa de pasta, decorada con tallos de cebolleta, unos gajos de mandarina, unas hojitas de romero y ¡tachán! ¡Fusiloni!